Shekina, ¿cuál es la diferencia de una botella de agua con una agua purificada? Cuando nosotros hablamos de agua de purificación, el AIME es que no tiene cloro, bacterias ni metales pesados y esa es la diferencia de poner un purificador de agua alcalina. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, muchas neveras tienen agua purificada, lo que ellos llaman, esa agua lo único que no tiene es cloro. Cuando nosotros entramos a las casas y les probamos con nuestras máquinas que esas aguas son un coladero de bacterias, ¿por qué? Porque mucha gente no cambia los filtros. Lo que es el agua de botella hay mucha alerta de que ahora tiene aditivos químicos que dan cáncer, que el purificador, el AIME te va a quitar la bacteria, los metales pesados, toda la contaminación, si estás mezclándote tu agua con aguas negras.